Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Hoy vamos a tener un día muy bonito, un libro que acaba de llegar de la imprenta hoy. Yo no sé si todos ustedes lo habrán podido leer, en pruebas. No, no, literal. A mí me llegó el viernes. Pues nada, espero que lo pasen ustedes un rato agradable, que le frían a preguntas al autor, que le saquen ustedes toda la información posible y sobre todo que disfruten leyendo este libro que yo creo que es muy ameno. Gracias por venir y doy la palabra a quien quiera ser de moderador. Yo no voy a ser de moderadora, solo voy a presentar muy brevemente el acto. Antes de nada, gracias por estar aquí en esta calurosa tarde de verano. Creo que el tema, de todos modos, siempre merece la pena. Siempre Estados Unidos atrae la atención, queremos saber más, pero sobre todo con lo que está pasando en los últimos meses, desde noviembre, creo que tenemos todos la necesidad de seguir explorando por qué no nos dimos cuenta de dónde nos estábamos metiendo y cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí. Quiero, antes de nada, ahora voy a presentar a Mariano y a Monsa, aunque creo que ya los conocéis. Quiero dar las gracias a Ana Monllo y a Icaria por dedicarse a editar este tipo de libros, que no son tan frecuentes en el panorama español, pero que son muy necesarios. Así que enhorabuena por seguir apostando por la realidad internacional, por tratar de seguir explicando qué es lo que está pasando y cómo nos afecta. Bueno, ya sabéis que vamos a presentar, vamos a hablar de Estados Unidos con la excusa de la presentación de este libro, que como acaban de decir, acaba de salir, Salto al vacío, que ha escrito Mariano Aguirre, aquí lo tenéis. Mariano es analista de temas internacionales, ha sido director hasta hace muy pocos meses del centro noruego de resolución de conflictos, sigue vinculado al centro como senior advisor, pero además tiene una larga trayectoria en todo tipo de cuestiones internacionales. Entre otra, y ahí nos conocimos, fue director del área de paz y seguridad de Frides, de un think tank aquí en Madrid. No voy a contar todo lo demás porque tenemos poco tiempo y creo que es mucho más interesante oíros a vosotros. Y para conversar con Mariano está Monse Domínguez, creo que también la conocéis, es periodista, ha estado muchos años vinculada a la cadena SER, ahora mismo dirige el Huffington Post, pero Monse, igual que Mariano, ha vivido y ha estudiado en Estados Unidos, con lo cual algo conoce de la realidad de ese país. Yo creo que sin más, quiero también agradecer a Marcia Pons, que se acaba de ir, por haber cedido este espacio para la presentación. No es fácil encontrar sitios en Madrid en estas épocas, así que muchas gracias y os dejo, Monse, te dejo la palabra. Pero no nos dejes del todo. No os dejo del todo, ¿no? No es verdad que he estado, pero tú también conoces muy bien la realidad de Estados Unidos y yo creo que sería interesante que abriéramos esta, por lo menos las preguntas, yo creo que tengo ganas es de interrogarle, ¿no? Directamente. Bueno, me llegó el viernes el libro, pero aún así me da tiempo de verlo. Entre otras cosas porque el viernes estuve tomando algo con un buen amigo, un profesor que tiene una alta responsabilidad en Wharton, que es la universidad, donde estudió Donald Trump y donde estudió también su hija Ivanka, que está en estado de shock y no se ha recuperado todavía desde noviembre. Entonces comentábamos una obsesión común y es que a los dos nos entran ganas de coger las palomitas y sentarnos a la hora más o menos a la que Trump se despierta y empieza a tuitear, a poner ya, ir cambiando CNN, Fox, no sé qué y tal, y ya no parar, ¿no? Porque no das crédito al hecho de que un personaje como Donald Trump, con cero experiencia en el servicio público, un mentiroso compulsivo, una capacidad inédita para lidiar con asuntos públicos, lo que estamos comprobando ahora es también para formar equipos. Es decir, que un personaje tan siniestro como Trump haya conseguido, tras ocho años de Obama, ganar el corazón y el voto de los estadounidenses, necesita algo más que un análisis rápido y abuela pluma de la insatisfacción de las clases medias, del ring, de todo. Entonces, en el libro de Mariano están muchísimas claves de cuál es la polarización, cuál es el sentimiento de angustia que invade a una buena parte de la sociedad norteamericana, especialmente a la blanca, que ha hecho que se lancen a los brazos de Trump. Y, hombre, a mí me gustaría empezar un poco por esa génesis, yo no sé si compartes, me da la impresión de que sí, un poco la descripción en trazo grueso de que realmente es un presidente atípico, aunque tú citas otros antecedentes de otros presidentes republicanos que también han hecho de las suyas en esa misma agenda, pero, digamos, ninguno es comparable, ni siquiera Nixon, al personaje que tenemos ocupando ahora la Casa Blanca y que, de momento que yo sepa, hoy no tenemos ningún... hasta ahora, ¿no? Ningún... Bueno, está con la polémica con el alcalde de Londres. Exacto. Esa es la última. Exacto. Pero vamos. Pues, gracias, Monse. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Marcial Pons, a Ana Mongeo por haberme inspirado a escribirlo y haberlo publicado. Y gracias a Cristina Manzano también por haber cooperado en esta presentación y diálogo. La pregunta, Julia Monge, es muy amplia, pero comenzaría por decir, por tomar un primer punto, y es que, efectivamente, cuando tú dices cómo es posible que una persona sin experiencia en política haya podido llegar a ser la presidenta de Estados Unidos, ahí hay un primer punto interesante que se puede tocar, y es que cuando la política se ha vuelto espectáculo, y Donald Trump es un maestro de espectáculo, se puede entender también que haya llegado a la presidencia. Es decir, Trump no llega por casualidad, y ese es uno de los principales argumentos que tiene el libro. No es una casualidad, no es un traspiés, no es algo que ha pasado por una serie de circunstancias, y no es tampoco que Estados Unidos ahora se encuentre en una situación de crisis o una situación compleja debido a que él es presidente. Él es presidente con resultado de una serie de factores, y de una serie de disfunciones del sistema político, del sistema económico, de la sociedad en Estados Unidos, y en algunos aspectos que van más allá de los Estados Unidos, lo que podríamos llamar cuestiones de política cultural. Pero ese punto me parece muy importante porque es instrumental a que él haya llegado a ser presidente, y es fundamentalmente que Trump ha sido durante décadas, ha ido construyendo un personaje en la esfera del espectáculo. Cuando digo espectáculo y entretenimiento, lo ha hecho tanto en la televisión, que ha sido especialmente su canal principal para hacerse muy famoso, ha sido también en otros campos, a veces menos conocidos, de la vida empresarial de Trump, como ha sido, por ejemplo, ser dueño de diversas empresas de concursos de belleza, casinos, lucha libre, la lucha libre americana. Es decir, ha ido ocupando espacios que le han permitido ganar, fundamentalmente, convertirse en un personaje público. No quiere decir esto que todo personaje público pueda llegar a ser presidente de Estados Unidos, pero él lo que ha hecho ha sido construir un personaje público, y luego ha tenido la habilidad en los últimos años de construir una agenda política a partir de ser un personaje público popular. Ha construido una agenda política con la gente enfadada en los Estados Unidos. Quiero decir, la gente que fue dejada de lado en el tren de la globalización, o sea, esa gente que cuando se empezaron a, por ejemplo, deslocalizar empresas en Estados Unidos, cuando el sector industrial decidió, desde fines de los 80, entrado a los 90, vio que era mucho más efectivo, mucho más barato, deslocalizar la producción, sacarla de Chicago, sacarla de diversos estados de los Estados Unidos, llevarla a México, llevarla a Centroamérica, llevarla especialmente a China, en donde los salarios serán menos de la mitad de lo que se paga en Estados Unidos. Ese es un primer sector preparado, como diríamos normalmente cabreado. O sea, un sector que tanto ahora por edad son los obreros que tenían 30, 40 años, hace 20, 30 años atrás, y son sus hijos. O sea, ya tenemos dos generaciones de trabajadores que la deslocalización les dejó sin trabajo. Ahora bien, esa gente considera, y esa gente está enfadada con justas razones, consideran que fundamentalmente tuvieron, que perdieron sus trabajos, debido a lo que ellos consideran la élite liberal, blanca, fundamentalmente de la costa este, Nueva York, Washington, el Congreso, el Senado, o sea, lo que llaman normalmente los políticos. Y también la costa oeste, California, el sector ilustrado, intelectuales, las universidades, y un poquito más Boston, y consideran que esa gente son los que decidieron meter a Estados Unidos en lo que yo llamaba hace un minuto el tren de la globalización. Y que debido a ellos han perdido sus trabajos. Ese es un sector enfadado. No es el único. Luego está culturalmente el otro sector enfadado, la llamo cultura en un sentido amplio, que es el sector conservador, fundamentalmente que vea y que se ha visto amenazado, esto no es solo en Estados Unidos, por supuesto, pero ahí es muy fuerte debido a la profunda cultura religiosa que hay en los Estados Unidos, que es el sector que desde los años 50, 60 y adelante se ha visto afectado, primero por el ascenso muy fuerte del papel de la mujer en la sociedad americana. En segundo lugar, crecientemente, a partir del ascenso del papel de la mujer en el trabajo, el ascenso de los derechos de la mujer en otros campos, como es la salud reproductiva, como es el derecho al aborto, como ha sido el divorcio, que se ha extendido en una sociedad moderna avanzada, donde ha habido menos constricciones religiosas o de costumbres para divorciarse y más adelante, más recientemente, lo que ha sido el ascenso del matrimonio homosexual y ya más recientemente lo que es todos los derechos de lo que son gays, lesbianas y transexuales. Todo esto es visto por este sector conservador, especialmente que se manifiesta en los evangélicos, que son muy fuertes, han sido grandes, poderosos votantes de Trump, que han decidido que aunque Trump es un libertino y un hombre sin valores, han decidido que era mejor votar por Trump, que les presentó una agenda conservadora, que votar por Hillary Clinton, a quien ven que es como el demonio que encarna todas esas identidades culturales de todos estos sectores y especialmente porque es mujer y encarna precisamente culturalmente el de la mujer liberal abierta. Estos son dos sectores que para empezar como entrada al diálogo te puedo decir son dos de los sectores que han votado por Trump y que llevaron a que Hillary Clinton perdiese. Pues me gustaría que volviéramos un poco más adelante en las redes profundas psicológicas de esos enfadados por distintas razones pero por ahondar un poco más en la parte económica. aparte de los datos que dabas de la globalización, de la robotización que efectivamente ha hecho que la clase obrera haya ido perdiendo poder adquisitivo de manera imparable está la desigualdad y tú le dedicas también, haces un especial énfasis en bueno, de qué manera cada vez las empresas son más poderosas ofreciendo menos puestos de trabajo pero es que además la diferencia y eso es algo que ocurre aquí en Europa también por lo tanto es un fenómeno que nos interesa. La diferencia salarial es cada vez más abismal y todo eso que yo creo que es un hecho que lo vivimos aquí lo que me interesa es cuál es la razón profunda para la que estos votantes que se sienten desarraigados creen que un tipo como Trump que en su vida ha salido de los dorados de New York y de las negociaciones en Azerbaiyán o en Moscú es decir, cuya sensibilidad hacia la clase obrera es manifiestamente mejorable visto el gabinete que ha formado y los asesores que tiene ¿cuál es el mecanismo que tú atribuyes a que todas esas personas se hayan creído que alguien como Trump realmente está mejor capacitado en este caso que Hillary Clinton para defender sus intereses? Es sencillamente ¿por qué le enuncia estos intelectuales os están dejando en la estacada os están traicionando? ¿qué hay ahí para que uno pueda conseguir solamente obviando toda su historia todo su currículum para que a pesar de eso le crean? Bueno fundamentalmente el primer tema que tú mencionas es la cuestión de la desigualdad efectivamente en Estados Unidos como bien dices también en Europa y también por ejemplo en América Latina la desigualdad es uno de los grandes problemas que viven las sociedades modernas en los cuales excepto casi islas como puede ser Escandinavia y algunos otros países la desigualdad perdón es un problema en el cual por ponerlo en términos sencillos y es algo diferente de la pobreza lo que encontramos es que un sector cada vez más pequeño acumula más riqueza y que un sector cada vez más grande pierde capacidad adquisitiva o sea se da una pirámide en el cual en esa pirámide hacia arriba cada vez menos gente acumula más y más riqueza llegando al punto que algunos analistas plantean que estamos entrando en una época en la que vamos se está creando como ocurría en la edad media un sector ocioso que ya no necesita trabajar los Bill Gates y otros que simplemente pueden dedicarse a la filantropía a dar grandes directivas pero no necesariamente lo que normalmente conocemos como trabajo y hacia abajo lo que encontramos no es que la gente sea más o menos pobre sino que la gente tiene mucha más gente tiene cada vez menos acceso y menos posibilidades presentes y futuras de acceder a servicios por ejemplo de salud acceder a servicios de educación acceder a servicios lo que normalmente conocemos como el estado del bienestar y sus beneficios ahora bien eso en Estados Unidos se ha dado de una manera muy fuerte muy brutal a realmente la desigualdad yo soy muy malo con las mismas cifras que cito aquí pero podríamos decir que en el curso de los últimos 30 o 40 años yo cito diversos autores que lo indican y lo demuestran antes si la diferencia salarial entre un ejecutivo y la media de los trabajadores era de por ejemplo 20 o 30 escalones digamos ahora es de 400, 500 o 600 o más de esta manera lo que ha ocurrido a su vez insisto no es que alguien sea más rico y otros sean más pobres sino que lo que se da a su vez es que progresivamente aquellas personas que van quedando como algo así como a los laterales descolgadas descolgadas y esta carretera rápida que es la producción rápida la globalización etc esas personas a su vez han perdido algo que también en Estados Unidos era considerablemente fuerte y se ha ido destruyendo con el curso del tiempo que es el sindicalismo y la capacidad de organizarse y poder plantear reivindicaciones para ejercer sus derechos ¿por qué esta gente cree que Trump les puede ayudar? de alguna manera tengo que volver a mi primer argumento de la primera pregunta quiero decir yo creo que no es un problema económico creo que es un tema cultural quiero decir mucha de esta gente culturalmente y cuando digo cultural no estoy hablando de la cultura de los libros es cultural en un sentido amplio culturalmente consideran que las élites blancas de Washington de Nueva York les han literalmente arruinado sus vidas y consideran que la única manera que tienen de volver a una situación podríamos llamarle del pasado es a través de una resistencia y a través de un rechazo muy fuerte incluso agresivo hacia esas élites y ahí es donde entra Trump ahí es donde entra Trump y les dice aquí estoy yo y yo les puedo liderar para hacerlo y él ha tenido la habilidad si bien Trump hoy en día nos parece un personaje absolutamente digamos como sin criterios y que ahora dice una cosa ahora dice otra ese cambiar constantemente de opinión le ha sido inmensamente útil para construir una agenda es como si ahora quisiéramos nosotros estamos aquí construir una agenda política con los que están en esta sala y tuviéramos la habilidad de ir escuchando a todos y en cada momento a cada uno darle lo que quiere y lo que quiere escuchar por lo tanto Trump ha podido por ejemplo todos probablemente saben que hace 4 o 5 días atrás él anunció que Estados Unidos se retira del acuerdo de París para la reducción de emisiones contaminantes bueno hay una carta de Trump de hace 4 años atrás donde él con un grupo de empresarios firmó una carta impulsando a Obama a firmar el acuerdo de París quiero decir según las circunstancias según los momentos se le ha ido construyendo la agenda y la agenda que ha construido es una agenda de aquí le doy a los evangélicos aquí le doy a la gente que perdió el trabajo aquí le doy a los ciudadanos que desconfían de las élites liberales aquí le doy a los conservadores aquí a los ultraconservadores y así ha construido el personaje y de esa manera también hay que aclarar no es que quiero decir en el conjunto de lo que es Estados Unidos no ha convencido por supuesto a todo el país pero convenció a 63 millones de personas que le votaron y por el sistema electoral de Estados Unidos que es un complejo sistema que viene desde la época de las colonias en el sentido de que firma de que en realidad lo que se elige es una junta electoral y la junta electoral elige quien es el presidente así ha logrado además llegar a presidente aunque tuvo menos votos que Giro de Clinton bueno Cristina por cierto solamente quiero esto es nota para periodistas es verdad que Trump va lanzando lo que él cree que sus bases o sus distintos lo que es muy curioso es lo que estamos viendo en la prensa últimamente y es que los colegas del Economist en la última ocasión pero también otros periódicos están publicando las transcripciones literales de las entrevistas con Trump porque no hay manera humana de transcribirlas porque hizo una cosa y la contraria no acaban las frases no es capaz de hilar una subordinada y entonces claro el trabajo del periodista que luego tiene que darle forma es una auténtica locura hasta el punto que han decidido bueno pues han dado por rendidos y lo que hacen es publicar y si lo has visto lo cual es muy demostrativo también de que algunos creen que está perdiendo facultades a una velocidad muy rápida porque nunca fue tan poco articulado o es verdad es que se ha metido en jardines que ya no controla tanto o es verdad que no es capaz de dejar un mensaje claro emitido por esas políticas y si me permites es también mirándolo a lo que estás diciendo de la cultura en el sentido más amplio es también el triunfo de la ignorancia y la exaltación de la ignorancia porque perdón te digo que es la exaltación de la ignorancia y el orgullo por otra parte como rechazo precisamente a esas élites como rechazo a los expertos y eso es lo que te permite ir gobernando e ir dictando a base de tweets a golpe de tweets porque es algo que llega fácilmente a base de mentiras y hay toda la construcción de las noticias falsas porque nadie detrás en su director yo no me puedo creer que esos 63 millones de personas se crean lo que les dicen pero han decidido creérselo o han decidido que da igual que es peor entonces es cierto y todas esas construcciones forman parte en mi opinión de ese declive que tú cuentas también de esa factura que se va abriendo en Estados Unidos y de ese declive del país en donde los notables que tradicionalmente sobre los que se construyó el poderío de Estados Unidos están quedando fuera para dar paso a una masa de ignorantes con todos mis respetos con todas las simulaciones bueno tú hablas en el libro de la corriente anti intelectual que es muy potente también hay dos cosas ahí que me interesaría dos cosas que me interesaría comentar de lo que comenta Cristina la primera es el tema de los medios y las empresas de opinión Trump ha tenido la inmensa habilidad es decir si ha perdido facultades debe estar perdiendo por el esfuerzo que hizo antes para ganar las elecciones porque realmente ha sido de una habilidad inmensa y yo soy profundamente enemigo de teorías conspiratorias pero estoy convencido que que trabajó con un equipo muy hábil muy hábil porque Trump lo que hizo en los últimos año y medio dos años y lo ha repetido el modelo exactamente igual a Marie Le Pen en Francia ha sido situar a los medios tradicionales que yo le llamo los medios tradicionales o mainstream en inglés o sea en New York Times en Washington Post internacionalmente la BBC la CNN a todos estos medios él los ha situado no en el terreno neutral de medios o sea políticos anteriores todos incluyendo Obama que tuvieron problemas con los medios era nosotros estamos en el campo político ahí están los medios yo intento influir para que los medios sean favorables a mí Trump ha hecho algo muy abir muy diferente ha sido los medios son parte de la lucha política o sea yo trazo una línea Trump traza una línea y dice aquí estamos los que estamos con el pueblo y ahí están los que están con la élite y ustedes los medios están con la élite y además lo que hizo fue subió el volumen y apoyado por lo que hoy llamamos con las redes sociales y la infinita cantidad que hay en Estados Unidos de webs radios libres blogueros etcétera etcétera lo que hizo fue un juego de trazar una línea marcar un enemigo y un juego después de espejos en este campo quiero decir dijo el New York Times no es un periódico neutral que me critica es un enemigo que está aliado con Hillary Clinton y con los liberales y por lo tanto lo que yo hago es combatirlo y una de las formas de combatirlo es indicar que miente y que todo lo que hacen son lo que llaman fake news son noticias falsas ellos hacen noticias falsas y luego lo que hace él vuelve al campo propio y usa las noticias que esas sí son muchas falsas inmensamente falsas y las toma como si fuera realidad entonces por ejemplo Fox News una de las principales cadenas que ha apoyado Trump que es toda una tradición conservadora cuando Fox News lanza algún bulo alguna mentira Trump lo reproduce por Twitter y las redes sociales lo vuelven a reproducir y entonces cuando el New York Times sale y dice es que eso es mentira Trump sale y dice ven ven como están con los enemigos se dan cuenta entonces los 63 millones o 40 o 30 el número que queramos sale atrás y dice ahí está nos han vuelto a mentir por eso no podemos confiar esto ha dado lugar a un fenómeno muy paradójico y es en Estados Unidos ya se venía hablando hace tiempo hay una crisis muy grande de los medios tradicionales de legitimidad y caída de electores lo interesante ahora ha sido que Trump ha logrado por ejemplo que el New York Times haya subido 320 mil suscriptores y el Washington Post y que CNN no para de recibir dinero en anuncios y claro lo que están haciendo a su vez es una mezcla entre mercado y sentirse atacados que están o sea hoy yo estaba viendo esta mañana y no lo cito ahora porque es de tiempo pero estaba viendo porque pensé lo podría usar esta tarde en la charla estaba viendo los titulares del Washington Post que es un periódico centro 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 derecha no es no es no es la guardia roja del Washington Post bueno los titulares del Washington Post de esta mañana parece un periódico trotskista es decir son todos como titulares muy de impacto todos contra Trump y la administración y la desigualdad o sea es que están han tenido que meterse en el campo de batalla bueno tienen una ventaja y es que tienen un editor ahora que es Jeff Bezos el dueño de Amazon que tiene una chequera que le llega de aquí a Lima y ha puesto a trabajar en su equipo en el equipo de investigación con Martin Baron al frente a un número inédito de periodistas trabajando para husmear en Rusia en Jared Kushner en Steve Bannon todo y aparte compiten con el Washington con el New York es una competencia que también están haciendo lo mismo pero de todas maneras es muy interesante también el hecho de el auge de las redes sociales que lo ha aprovechado muy bien la derecha alternativa con sus propias fuentes que vamos dejaban a Fox como una cadena prácticamente de centro izquierda ¿no? tiene mucho que ver la manera que nos informamos ahora y desde luego en Estados Unidos nosotros recibimos la información a través de Facebook que es el primer editor y la gente confía más en sus círculos que en las cabeceras tradicionales esa crisis de legitimidad afecta al periodismo porque afecta a todo afecta a los partidos políticos al sistema a los jueces es un realmente un cuestionamiento de todo y los días antes de las elecciones por primera vez en Facebook se detectó que circulaban más noticias falsas que noticias reales las noticias reales pueden tener el sesgo que uno quiera y que le den el periódico pero si ha habido un incidente o ha habido un atentado terrorista lo ha habido o no lo ha habido ahora que el Papa Francisco ha dado su aprobación a la candidatura apoya a Trump eso es una noticia falsa bueno pues en los días previos a las elecciones se percibió y por eso dicen que van a empezar a tomar medidas que había tantas noticias falsas como noticias reales y eso somos nosotros al compartir esas informaciones que nos reafirman en nuestra manera de pensar y de sentir lo cual es muy es muy bueno muy preocupante ¿cómo cómo va a conseguir Trump eso que acabas de decir de darle gusto a todos ¿cómo lo cómo lo va a conseguir? de momento sí se ha salido del cambio climático del acuerdo de París dice que lo que apuesta por una por políticas ultranacionalistas bueno pero el Congreso por ejemplo con lo que estamos viendo con quitar toda la huella que deja Obama y el Obamacare no lo está teniendo tan fácil esas promesas de reconstruir la 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 red de infraestructuras que efectivamente está en muy mal estado y necesita urgentemente una inversión pública que daría mucho dinero ¿cómo cómo crees tú que va a poder porque claro tú le puedes dar un mensaje a cada uno de nosotros luego tienes que cumplir ¿crees que está dando pasos en ese sentido? es muy difícil quiero decir el mayor riesgo o desafío cuando yo hice este libro era que una cosa era contar lo que está pasando interpretar lo que pasa y otra era animarse a decir que puede pasar yo decidí asumir un riesgo limitado y con el libro yo lo terminé después de los primeros 100 días y y después he estado siguiendo el tema y cuando se venda abrumadoramente haremos una segunda dicción básicamente si se puede decir así mi predicción es que Trump primero va a impactar sobre los eslabones débiles de sus promesas quiero decir va a cumplir promesas que impacten sobre aquellos sectores débiles y que no afecten la estructura de la estructura misma hablando claro de la estructura misma de lo que son las fuentes y las raíces económicas del sistema en el que él se mueve o sea sus intereses claro sus intereses y lo de sus amigos y de la gente que le está llamando sector empresarial etcétera él va a impactar sobre y ya está impactando sobre los inmigrantes va a impactar sobre los refugiados va a impactar sobre el cambio climático y ahora hablo un minuto sobre eso va a impactar sobre está impactando de hecho en su presupuesto sobre el balance dentro del gobierno entre lo que es dar más poder al ministerio de defensa y menos poder a lo que es el departamento de estado lo cual no es solo que va a haber menos diplomáticos o menos capacidad diplomática sino que hay otras cosas menos conocidas como es ya se están produciendo reducciones muy fuertes en todos los programas por ejemplo que financiaba Estados Unidos en África Asia América Latina por ejemplo programas de reproducción de cuestiones sexuales y reproductivas o por ejemplo asesoría a mujeres sobre el tema del SIDA todos estos programas que estaban financiados por la ayuda la agencia de ayuda de los Estados Unidos se están cortando va a cortar los fondos para las Naciones Unidas o sea va a impactar sobre estos sectores que yo les llamo sectores más débiles en el sentido de que no no le afectan en nada a sus relaciones con los empresarios no afectan en nada a sus buenas relaciones por ejemplo con las grandes corporaciones después le empiezan los problemas que ya le empezaron por ejemplo cuando Obama de entrada dijo y logró que una empresa que fabrica acondicionados de aire cubría y logró que no se fuera que no se marchase de Estados Unidos y que no invirtiera en México entonces lo presentó como un gran éxito hace una semana Newsweek publicó un excelente reportaje contando que efectivamente la empresa se queda pero que lo que ha sido ahora sustituir los trabajadores por robots o sea no es que va a sustituir a todos pero el 80% de los trabajadores que estaban aplaudiendo porque no se iban a México ahora los echan y se quedan con el 20% o sea ese es un tema que después volvemos hasta donde la gente le seguirá votando y aguantará o no luego la otra cuestión que le ha ocurrido ha sido la idea de vamos a obligar a través de altos impuestos a que empresas de Estados Unidos no se vayan a invertir a México o a China y cuando apenas lo dijo y empezó lo llamaron un grupo de empresarios hablaron con él y dijeron esto no o sea esto no porque esta es la lógica lo que normalmente llamábamos en otras épocas la lógica del capital nos vamos donde ganamos más dinero y si en México le podemos pagar la mitad o menos de lo que pagamos en Chicago no nos vamos a menos que disminuyan los sueldos en Chicago entonces nos quedamos aquí sin problemas pero hay que disminuir los sueldos todavía más de la gente que ya gana poco más problemas que ha tenido como sabemos o sea él sacó del principio entusiasmado lo de las órdenes ejecutivas se empezó a firmar órdenes pero claro el sistema institucional de los Estados Unidos es considerablemente sofisticado es un sistema federal muy sofisticado y es un sistema donde mal que mal las relaciones entre poder ejecutivo legislativo y judicial funcionan el 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 poder el poder del congreso está muy deteriorado por un congreso que se ha ido pervirtiendo a sí mismo convirtiéndose en un negocio eterno los congresistas están 20 o 30 años en sus puestos es un negocio y no un cargo político pero los jueces no y los jueces son los que han reaccionado y muchos jueces están reaccionando y otro sector muy interesante es el sector de los gobernadores de muchos estados por ejemplo Jerry Brown en California es uno de los líderes pero muchos otros en el estado de Nueva York y otros han reaccionado incluso en este momento diciendo el señor Trump ha decidido que nos salgamos del acuerdo de París pero nosotros lo vamos a seguir cumpliendo impresionante han sido 50 alcaldes entre ellos el de Pittsburgh que además directamente nombraba a Trump estos trabajadores de Pittsburgh ahora ya por fin nos salimos de este acuerdo que nos pone unas cadenas exactamente esas cadenas y el alcalde de Pittsburgh no se equivoque aquí lo vamos a cumplir el libro cuando yo lo terminé lo mandé a dos especialistas en Estados Unidos amigos que lo leyeran y uno de ellos me hizo una crítica que me fue muy útil donde me dijo el libro está muy bien pero se olvida totalmente de la cantidad inmensa de reacciones de la resistencia de ahí por lo cual ese es el último capítulo que yo añadí sobre las resistencias y la en la lucha por la democracia cuando empecé a buscar no me costó mucho empezar a encontrar una inmensa cantidad de iniciativas luego también al final del libro yo hago unas preguntas diciendo ¿serán estas iniciativas suficientes para construir realmente una alternativa a Trump o Trump es el inicio de alguna manera de una larga o mediana época en los Estados Unidos en el cual la democracia se vea fue muy amenazada yo ahí también una cosa que hice fue volver autores que en los últimos 10, 15 años han alertado sobre el peligro de la crisis y de clave de Estados Unidos el más famoso el historiador Paul Kennedy y volví a algunos otros y fue muy interesante al volver a leer sus libros encontrar que varios de ellos y de hecho los cito hacían ponían una luz una luz roja y de alarma diciendo cuidado porque este país va en una dirección donde en algún momento puede surgir un demagogo populista que se haga con el poder y nos limite las libertades democráticas con lo cual quiero decir yo no inventé nada lo que se fue buscar antecedentes de lo que estaba pasando quería añadir dos cosas a lo que has dicho que me han venido a la cabeza el recorte en los programas de ayuda a África me llama mucho la atención porque precisamente el que más fondos el que más movió la ayuda para África fue BUS que no es precisamente la ley de la ayuda al desarrollo ni nada de esto pero curiosamente una de las pocas cosas medio buenas que hizo en política exterior fue aumentar muchísimo los fondos de ayuda para África y especialmente en la lucha contra el SIDA y es de las primeras cosas que ha hecho Trump y luego la otra cosa es con respecto a las fábricas a los trabajadores deslocalizados etcétera volvemos otra vez a que hay una tendencia global que Trump no va a ser capaz de parar por mucho que quiera prohibir que la gente se vaya y que abran fábricas en otros sitios etcétera y que tú lo has mencionado tiene que ver con la tecnología la robotización etcétera hace poco leía yo que en los 100 primeros días de Trump en Estados Unidos se han perdido 90.000 puestos de trabajo en tiendas gente en centros comerciales en venderas gente que cualquier tienda pequeña ¿por qué? porque la gente ya no va a los centros comerciales compra por Amazon y ese es un tipo de trabajo que está afectando sobre todo a mujeres de color con lo cual es esa parte de la que él no se ha preocupado para nada pero está creando ahí otra masa de personas y que va a seguir aumentando por supuesto porque eso es un proceso ahora mismo imparable que no sé qué respuesta le piensa dar este señor hay una cuestión vinculada con lo que plantea si es también yo lo dejo está en el final del libro es un poco alarmista por ejemplo alguna gente que lo leyó me dijo bueno quizás no es para tanto puede ser y yo espero por supuesto equivocarme un escenario posible en Estados Unidos es que Estados Unidos se transforme no estoy hablando para mañana digo tendencialmente se transforme en un reflejo por ser el país más poderoso del mundo y aunque está en crisis seguir teniendo un gran poderío que se transforme en un espejo y reflejo del mundo del sistema internacional quiero decir que termine teniendo zonas muy ricas y zonas muy pobres zonas de paz y zonas de guerra zonas en que la gente se encuentre muy bien y se lleven todos bien porque sean todos iguales y zonas en donde haya conflicto y choque entre diferentes identidades zonas en que las mujeres tengan un ejercicio amplísimo de sus derechos y donde la comunidad LGTB pueda salir por la calle sin problema y zonas donde los maten y esto que para mí fue inicialmente lo digo con humildad una intuición fue curioso moverme del terreno de la ciencia política a la ficción y encontrarme como lo cito en el libro con una serie de novelas alguna de esas está publicada aquí en España por ejemplo Anagrama acaba de publicar una novela que se llama Los Mandeville la familia Mandeville que es una novela muy impresionante muy dura de leer que es una novela sobre Estados Unidos a partir del año 2040 sufre una caída del dólar una crisis y la crisis es tan profunda en la que la gente rica se ve afectado porque el dólar desaparece sustituido el dólar prácticamente por la moneda china china se compra literalmente el país el país se fractura ocurre ocurre casi como una especie de mini guerras civiles que es otra novela que también acabo de salir sobre esto y uno de los datos más interesantes del libro es que Canadá y México construyen muros para que no entre ciudadanos que se quieren escapar del país o sea es un escenario excesivo probablemente es un escenario posible si es posible insisto una vez más no estoy hablando de que Estados Unidos va a entrar en guerra y se va a desaparecer digo y me gustaría reafirmarlo y subrayarlo es que Estados Unidos tenga la gran paradoja en 2030 2040 de convertirse en un espejo del sistema internacional en el que vivimos y tenga dentro lo que hoy tiene fuera y que en parte ha ayudado a crear una pregunta más que no me resisto para luego dar paso por si queréis preguntar también bueno eso que cuentas lo dices muy bien en la introducción al libro desde que Estados Unidos todos creemos que podemos pasear por Estados Unidos como si fuera nuestra casa es el país más conocido del mundo y al mismo tiempo el más desconocido porque creemos saber que es Manhattan Boston Los Ángeles y desconocemos la inmensa variedad de un país que tiene unos contrastes realmente brutales en términos de pobreza de educación de sistemas bueno de tantas cosas que hila un poco con el yo te quería preguntar por nosotros ¿qué hace Europa ahora? tú además insistes en que la crisis y el declive del país es cierto y que estaríamos equivocados si de alguna manera seguimos confiando en el liderazgo que hasta ahora ha tenido Estados Unidos acaba de estar en Europa Merkel le ha dicho chicos os pabilamos nosotros se acabó las facturas de Naciones Unidas se acabó que Estados Unidos cabe como una parte de la factura de la otra cosa que es perfectamente razonable también pero claro tú y tú además voluntariamente decides estar no liderar más oye que se busquen la yo ya no puedo enfrir o no me interesa pagar la factura que decidan ellos me voy del acuerdo de cambio climático que China ya se encargue de gestionarlo con la Unión Europea ¿dónde nos sitúa eso? China tiene es verdad que tiene mucha fuerza pero una fuerza económica innegable pero desde luego no moral y de valores ni de capacidad de impregnar a la sociedad como tiene la norteamericana ¿dónde nos ves? Primera respuesta es lo que yo pongo en el libro brevemente y que me gustaría yo en el libro lo que digo es cuidado sea quien sea que lea el libro la idea es cuidado porque Estados Unidos esto no es un problema de antiamericanismo ni antiimperialismo no, no es una cuestión pragmática Estados Unidos no tiene capacidad de seguir liderando o sea y el empeño que tienen nuestras élites económicas y políticas académicas muchas de ellas en seguir empeñados estamos esperando a ver que nos dice Estados Unidos es errado y es va en contra de los intereses de Europa o por ejemplo de América Latina pero hablando de Europa yo lo que digo es cuidado es una cuestión simplemente pragmática este país por ejemplo en términos de seguridad ¿qué guerra ha ganado Estados Unidos desde haber perdido la de Vietnam en adelante? ¿qué guerra ganó? solo una cuando invadió la isla de Granada que es más pequeña que Arguelles que ya no hemos ganado ¿por qué no ganamos guerra? pero no porque él quiera ganar otras lo va a hacer no han ganado guerras precisamente por la sobre burocracia del aparato de defensa de Estados Unidos por la falta de estrategia por meterse como hace Trump con ideas simplificadoras en problemas complejos o sea meterse en Afganistán pensando o en Irak cuando el secretario de defensa Rumsfeld decía que iba a hacer un paseo que íbamos entrando que íbamos a aplaudir que eso se quedan fake news iban a entrar les iban a aplaudir iban a imponer la democracia en pocos meses y se iban a ir y todavía están ahí y Irak va a seguir destruyéndose por mucho tiempo entonces tanto en el terreno económico quiero decir no fue el único pero el principal impulsor del modelo neoliberal económico que acabó en la crisis del 2008 ha sido Estados Unidos no es el único fue en coordinación y alianza con otros grandes por supuesto capitales y gobiernos el Fondo Monetario el Banco Mundial pero es un actor al que siempre se le mira yo recuerdo un profesor que no voy a citar por nombre en una universidad de Madrid que no voy a citar por nombre en un momento dado en una clase cuando los alumnos le cuestionaron yo estaba ahí de casualidad en un debate y le cuestionaron de bueno pero por qué tenemos que estar con los Estados Unidos con una expresión con perdón muy bérica terminó diciendo por qué es el imperio coño y se quedó tan contento es decir la explicación un tanto circular o sea por qué tenemos que estar yo no digo que no haya que estar digo que simplemente hay que saber con quién uno se alía y especialmente a quién sigue segunda segunda cuestión sobre este tema eso es lo que yo creo que sería interesante que Europa aprovechara este momento para mirar y decir lo que ha dicho la señora Merkel que yo creo que ya lo ha dicho más en el contexto de las elecciones en Alemania tratando de ganar un espacio a la socialdemocracia y al centro y decir o sea en este momento vende bien decir nosotros tenemos que ser europeos ir por delante y distanciarnos de Trump ¿qué va a pasar? yo creo que Estados Unidos pese a Trump no se va a desenganchar de Europa y Europa pese también a Trump y aunque diga lo que diga la señora Merkel después de haber visto mi libro no se van a ir tan fácilmente de la alianza con Estados Unidos Europa es un mecanismo la Unión Europea especialmente y Europa en sí misma es un mecanismo es una estructura muy pesada es un dinosaurio que se mueve lento y si nos fijamos si en los últimos 30 años han estado debatiendo sobre tener un sistema de defensa propio y no lo han logrado no creo que ahora tampoco como se suele decir se pongan las pilas y lo logren pueden tomarse algunas medidas pero no se van a desenganchar mutuamente puede haber una distancia va a haber roces se van a llevar un poquito mal pero me temo que al final va a haber una especie de cierto acuerdo y los europeos en última instancia en silencio sin decirlo públicamente van a apostar por bueno aguantemos por lo menos cuatro años seguramente después este señor se va y con suerte se va antes se le hacen un juicio pero y con una de esas se va él y viene el vicepresidente que es ultraconservador pero es un señor más predecible que lo que está pero yo no creo que Europa se vaya a desenganchar y último último factor a considerar para que Europa pudiera en este momento adoptar una posición vamos a llamarle común económicamente y en temas de seguridad tendría que haber una Europa cohesionada y Europa no lo es en este momento está el Brexit sigue habiendo una división muy fuerte de gobiernos del este y del oeste de Europa y del norte y del sur y la crisis ha acelerado ahí sí el volver atrás en que la Europa del sur en la que estamos hoy sentados ha vuelto a ser un poco una Europa de productos baratos y de turismo frente a una Europa del norte escandinavia Benelux Alemania que es la Europa industrial y rica entonces no hay una unidad en Europa como para poder plantear un plan alternativo y yo creo que sería necesario o sea que no te ha deprimido ni siquiera ha deprimido la moderadora bueno yo llevo deprimida desde el día después de la una especie de sentimiento de pesadez así no existencial bueno da igual tenéis alguna cuestión o no sé que no tenemos muy poquito tiempo pero comentabas ahora precisamente la posibilidad que sostienen muchos algunos analistas como Robert Bazzi precisamente de que no acabe la presidencia por la cantidad de como lo definiremos ilegalidades que está cometiendo el senador y ha nombrado un investigador especial si es sometido a juicio por presidencia como dije en estos años es un impeachment y parece que hay bastantes posibilidades de que esto sea así si es residenciado el que le sustituiría sería el vicepresidente y para estos analistas el vicepresidente es tan radical como él pero no tan mete para atrás y luego no tan estúpido con lo cual igual es peor la enfermedad entonces voy a comentar eso y una segunda pregunta como comentabas tú al principio efectivamente ha podido prometer a unos una cosa y a otros otra pero está claro que ha dicho que iba a construir un muro con México y que lo iba a pagar México y eso está claro que no va a pasar los mexicanos lo han dejado claro entonces ¿cómo va a lidiar con ese incumplimiento entre otros si, dado que haces de tiempo muy brevemente yo creo que en el sistema legal y constitucional de los Estados Unidos en efecto está previsto que si el presidente de los Estados Unidos por una serie de condiciones desde mentales hasta de capacidades o porque hace obstrucción a la justicia o por otras razones vamos a decir que comete ilegalidades puede ser sometido a un juicio político que le podría llevar a la destitución eso es un proceso muy difícil de poner en marcha tienen que tienen que juntarse pruebas y las pruebas tienen que pasar una serie de filtros y una vez pasados esos filtros tienen que haber acuerdos en el Congreso para poder llegar a poner en marcha el mecanismo hoy por hoy yendo al revés del argumento los republicanos hoy por hoy todavía pese a que algunos republicanos como John McCain y otros lo ven a Trump como un desastre todavía los republicanos están en su mayoría aprovechando la ocasión que nunca han tenido antes de poder implantar en los Estados Unidos de poder imponer lo que es su agenda conservadora sobre muchos de los temas que antes mencioné desde el derecho al aborto hasta cuestiones educativas aunque parece increíble pero por ejemplo que los colegios no se pueden enseñar las teorías del Darwin de la evolución o sea o sea es una agenda muy conservadora y que el Congreso progresa mira y dice esta es nuestra gran oportunidad quizás hay que aguantar a este personaje pero es la gran oportunidad en segundo lugar la obstrucción de la justicia es algo que Trump se está metiendo en ese lío pero yo tengo la impresión y esto es solo una impresión que la línea que se está siguiendo que es lo que podríamos llamar la pista rusa no conduce a ningún sitio la impresión que yo tengo como decía el otro día una comentarista Gail Collins en el New York Times decía un poco irónicamente ¿por qué habrá ido el cuñado de Trump Jared Kushner? ¿por qué habrá estado hablando con los rusos? ¿y por qué habrá ido aquí? ¿por qué habrá ido a Moscú? ¿por qué pidió esto? y decía quizás es por esto quizás es por lo otro y al final decía quizás es porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y yo me temo me temo y en el libro elaboro algo sobre esto que toda la pista rusa se basa en que Trump tiene la idea simplificadora y si lo pensamos por generación él nació y se creció y creció se desarrolló durante la guerra fría él tiene la idea simplificadora de que todo este lío con los rusos Ucrania Crimea etcétera lo puede arreglar él de hombre a hombre o sea y si nos fijamos él piensa Putin es un tipo ¿no? de gimnasia de caballos pues voy yo y lo arreglo con él y mando a unos emisarios desde antes para ver si lo pueden arreglar algo que Putin que es mucho más hábil que Trump inmensamente más hábil lo ha salido a aprovechar y lanzando también una noticia aquí otra allá y pareciendo que desespiamos que no desespiamos que interferimos que no interferimos y Trump se ha ido enrollando en su propia madeja y los medios han seguido eso yo lo que temo es que eso no conduzca a ningún sitio conduzca a que sí que tuvieron contactos que sí que hablaron pero no estoy muy seguro de que llegue a tener suficiente envergadura para hacer un speech la verdad lo veo sumamente difícil por último lo que tú planteas que antes se planteó que Trump hay cosas que no las está cumpliendo eso es difícil de saber hasta cuándo dónde está el margen político en que la gente deje de votar por ideología yo lo que llamo ideología cultural y vote por hechos o deje de adherir políticamente a alguien para ser más claro o sea Trump puede por el momento y así lo dicen muchos analistas que yo creo acertados en determinadas encuestas Trump tiene una base de aproximadamente 60 millones de personas que por el momento haga lo que haga le apoya y también aceptan las explicaciones quiero decir que si él ahora dice y vamos a construir el muro pues ya no construimos el muro porque en vez de construir el muro lo que sea vamos a meterle impuestos a cada uno de los mexicanos que trabajan en todos los restaurantes de Nueva York la gente dirá ah pues sí y si el New York Times publica eso es una locura eso es imposible es absurdo dirán eso es una noticia falsa cuánto le va a durar esto pues un año dos tres mirando experiencias por ejemplo de de María Le Pen en Francia cómo ha subido o mirando experiencias más cercanas de cómo aguantó la crisis del 2008 en adelante del Partido Popular en España hay mucha gente que vota por ideología y que apoya por ideología más allá de los hechos por lo tanto yo no tengo la capacidad ni nadie supongo de decir va a durar tres años va a durar cinco incluso hay un dato que tú ves en el libro claro Obama que supuso que de 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 41 millones de personas que no tenían cobertura sanitaria han pasado a 28 están desmantelando el Obama esto ya no es decir crea un muro que tiene una potencia simbólica muy grande es que no voy a tener para pagar es decir si volvemos a la situación porque además los republicanos han demostrado que son incapaces de tener una alternativa yo no sé si eso puede ser no es muy probable de eso empieza a afectar cuando tú tengas que ir a un trasplante o tengas que hacerte y veas que en el medio pero este tipo no me había prometido no había dicho no lo sé probablemente poniéndonos muy pesimistas probablemente él también tenga una explicación para eso y diga no lo pudimos hacer porque Obama la insoportable herencia recibida ¿crees entonces que es completamente imposible un segundo mandato? es imposible saberlo yo no dudo que haya un segundo mandato un segundo mandato lo dudo mucho así como dudo que lleguen a hacerle un impeachment dudo que haya un segundo mandato yo creo que si los demócratas si el partido demócrata es capaz de de alguna manera sintetizar y cohesionar todas estas diversas respuestas que hay en la sociedad de Estados Unidos actualmente si logran de alguna manera distanciarse de la imagen de nosotros somos los liberales todo eso no es tan fácil no, no, no es muy difícil por eso digo sí, sí, sí si todo eso se da probablemente él no ganaría en las segundas elecciones pero las posibilidades están ahí también para animarnos un poquito ¿qué posibilidades piensas que hay de que Trump se vaya? es decir que se vaya ya no me divierte porque el grado de ataque al que está sometido en todos los medios de comunicación habrá algunos que no y el grado de ridículo que le rodea a él y a su familia es tan impresionante cuando lo rodean o sea casi casi es como un antes el después o sea se le humilla y se le insulta constantemente por su estupidez por su falta de coherencia entonces ¿qué posibilidades hay de que un hombre arrogante como este un día se levante y diga ahí os quedáis hay tanta gente que yo quisiera que hiciera eso que realmente pero yo lo veo difícil lo veo bastante complicado que llegue a ser eso no nos olvidemos que él fundamentalmente lleva muchos años no es algo novedoso él ya había intentado ser candidato antes y él es lo que hace muchos años atrás usábamos ese concepto una tía mía siempre decía ese es un resentido social cuando ayer me lo he gustado y esto es parecido quiero decir Trump es un resentido social Trump es un tipo que es un es hijo de un lo que llaman en inglés un real estate developer o sea un tipo que se dedica a los negocios un poco extraños de inmobiliarias que hizo negocios de una manera un tanto oscura él siguió los pasos de papá pero estaba en Queens quiero decir estaba tenía que cruzar el río él quería conquistar Manhattan como en la canción de Leonard Cohen con respeto por Leonard Cohen en esta comparación quería cruzar quería tomar Manhattan y ahora lo ha logrado y lo ha logrado y ahora va y se pasea de alguna manera por Manhattan Manhattan Washington mirando a esas élites y diciendo ustedes no me querían yo llegué eso pesa mucho en una personalidad egocéntrica y narcisista entonces hasta que eso se le agote va a pasar un tiempo entonces no lo veo muy probable otra cosa es que por temas de salud o algún tema de incapacidad en cualquier caso para eso tenemos a la hija y al yerno que mantienen el control de los negocios que mantienen a ver Fondo Sur Fondo Sur vale nada simplemente me gustaría saber si de alguna manera podrías elaborar porque estábamos hablando justo de lo que hace unas semanas pasó que para mí es el desastre máximo de que Trump finalmente decidiera que se echaba para atrás de los acuerdos de París y me parece muy interesante la iniciativa de los gobernadores que mencionabais incluyó también Bloomberg que creo que se había ofrecido a aportar parte del presupuesto de Estados Unidos a Naciones Unidas no sé si era 15 millones de dólares o algo así entonces si en el último capítulo del libro de alguna manera adelantabas otras resistencias que han surgido y que pueden tener alguna posibilidad de impacto dado que los contrapoderes en los que tanto se confiaba el comienzo de la elección de Trump no parece que estén resultando muy efectivos menos por el momento vamos a ver es muy interesante lo del acuerdo de París el acuerdo de París y esto muestra también como Trump parece parece idiota pero no es quiero decir el acuerdo de París ya podía haberse salido podía haber dicho que Estados Unidos saliera tenía una cláusula el acuerdo de París no recuerdo cuál pero por la cual podía realmente hacer una salida inmediata decir nos vamos ya cerrar la puerta y nos vamos lo que ha hecho ha sido elegir la salida lenta quiero decir durante tres años Estados Unidos va a continuar en el acuerdo de París y luego va a volver a anunciar que se sale y tiene un año todavía de prórroga quiere decir que va a durar cuatro años y dentro de cuatro años ya va a haber elecciones en Estados Unidos lo cual podría pasar que si no gana las próximas elecciones otro presidente podría o continuar o revertir al mismo tiempo durante estos tres años la parte mala de la cuestión es que efectivamente no se sale realmente del acuerdo de París pero lo que hace es congela los compromisos que Estados Unidos había asumido entre otros un fondo especial que daba a países del sur para ayudarlos a empezar a implementar el acuerdo de París o sea usted empieza a hacer unas ciertas reconversiones en el país y Estados Unidos le ayuda económicamente por lo cual deja congelado esto pero no sale totalmente por otro lado si bien el acuerdo de París en realidad es voluntario quiero decir es un acuerdo como se suele decir agarrado con fileres quiero decir el acuerdo de país es voluntario un país puede decir nosotros vamos a hacer tal y tal cosa y no hacerla y no pasa nada lo que pasa es que otros países le pueden mirar y decir está fatal y dice pues sí está fatal pero no lo hago por lo tanto en realidad salirse del acuerdo de París que no digo que no tenga implicaciones morales económicas psicológicas y que es grave y que es un ejemplo terrible por parte del país más fuerte del sistema internacional y más contaminante es el segundo más contaminante fue de China en términos de contaminación por básicamente energías de base fósil pero en realidad es para darle esto es para alimentar su base o sea y la idea que yo tengo quizás equivoco pero la idea que yo tengo es que como por ejemplo no puede realmente implementar el muro porque es costoso no sirve para nada la gente va a seguir pasando por otros sitios y lo que lo principal que no puede hacer es decirle a las empresas que dejen de irse a otros sitios en Estados Unidos que dejen de irse a otros sitios y tampoco les puedo decir que paren con la robotización que es un gran eliminador un factor muy eliminador respecto a su trabajo o considerablemente eliminador lo que hace es dar esto es alimentar ideológicamente nos hemos salido del acuerdo de París y al mismo tiempo tiene el problema que tú has vuelto a mencionar y es que efectivamente Estados Unidos es suficientemente grande y sofisticado que nos salimos del acuerdo de París de París pero California que es el estado más fuerte y grande como más de dos países europeos la dice nosotros no y le plantea un problema complicado lo que viene por delante aparte de los twitters por la mañana y otras medidas horribles lo que viene por delante es muy interesante y es el choque jurídico y el choque entre la sociedad civil y el gobierno de Trump y el choque entre los medios de comunicación y Trump hay toda una serie de líneas de combate si me permite llamarlo así muy interesantes en donde realmente vamos a ver quizás no lo procesa pero quizás él tampoco puede hacer todo lo que quiere hacer digo esto con una nota final para no irnos muy de acuerdo y el crecimiento de figuras muy inspiradoras ¿no? Sadi Echla es fiscal general que paralizó el travel ban la prohibición de que llegaran ciudadanos bueno es interesante yo quiero hacer una pregunta dos cosas una estabais diciendo que Trump todo el mundo tenemos la opinión o la idea de que es un tío que es tonto lo que está demostrando como tú estás diciendo es que no es tonto es un tío demasiado hábil muy hábil y bastante listo y yo creo que hay un tema no sé ver qué pensáis qué pienses tú la única manera de unir a todos los americanos que están absolutamente fuera y esto lo han hecho varios presidentes y en varios sitios es crear una guerra entonces yo no sé si él es tan tan absolutamente malvado y listo que puede crear una guerra o meter una guerra importante donde se unen los americanos detrás de una bandera se unen toda la distinta gente y él salga triunfador de todos estos problemas que no puede hacer vamos a ver la tendencia en la que Estados Unidos está embarcado desde hace ya varios años es evitar implicarse en una guerra o sea después y especialmente después de Afganistán e Irak Obama por ejemplo practicó de forma sistemática lo que fue usar la alta tecnología de los aviones no tripulados los drones ayuda económica a determinados grupos armados por ejemplo en Siria y con cierta limitación pero no implicar fuerzas y no implicarse en una guerra ¿por qué razón? básicamente porque todas las encuestas y todo el clima político de los Estados Unidos excepto de alguna gente un poco descabellada va en la dirección de no tenemos que volver a implicarnos en una guerra es caro no hemos perdido nada en estas guerras se mueren nuestros soldados se mueren nuestros efectivos incluso desde el Ministerio de Defensa la Secretaría de Defensa es caro formar un soldado americano no tiene sentido irnos a guerras inciertas esa tendencia si seguimos la lógica que Trump no es idiota yo creo que la va a seguir y yo creo que va a haber intervenciones y va a haber intervenciones puntuales y ahora viene la otra parte también lo que no es previsible es que por supuesto de una intervención puntual por ejemplo en Corea del Norte no se termine entrando en una guerra eso ya es otra historia yo lo que creo es que mandar tropas no va a mandar por lo que tú has dicho pero es decir lo que sí puede haber es una guerra a nivel tecnológico a otro sistema donde no haya tropas americanas las tropas americanas van a entrar puede ser eso sí puede ser porque además está rodeado está rodeado una serie de generales que desde el doctor el dinero que está poniendo Defensa es extraordinario y el resto este tema eso podría pasar luego hay otro escenario que lo plantea un analista de Estados Unidos que escribe en el New York Review of Books Mark Donner Mark Donner lo que plantea es ha escrito un artículo hace pocas semanas diciendo cuidado porque aquí nos enfrentamos a un escenario en el cual un atentado terrorista en Estados Unidos le podría dar pie a Trump para mirar para atacar precisamente a los jueces primero que le están bloqueando y decir esto ha ocurrido por culpa de ellos pero hacerlo imaginaros un ataque como el de Londres hace dos días pero mucho más grande otro septiembre 11 y que entonces diga esto es culpa de los jueces esto es culpa de los medios esto es culpa de los que me atacan y que entonces lo que haga es una supresión de libertades y le hace una guerra interna más que una guerra externa o que combine las dos pues nos has dejado muy mariano tenemos que esperar lo bueno de este libro es que a medida que vaya acumulando ediciones se van añadiendo se va a acabar convirtiendo en un volumen difícil de de manejar pero absolutamente recomendable por todas las líneas en ningún momento tú dices que Trump es idiota todo lo contrario lo que señalas ahí es la habilidad de de olfatear de conocer de saber qué aliados han necesitado en esta ocasión ya lo intento otras veces y y encaramado a ellos un poco como otros políticos han conseguido un Macron por ejemplo de repente se han convertido la situación la tormenta perfecta para que alguien contra todo pronóstico bueno pues Trump supo interpretar rodearse de un muy muy recomendable este salto al vacío muchas gracias Mariano gracias a vosotros aplausos